La justicia divina triunfará en la tierra por Saint-Germain ¿Qué significa la frase del Maestro Jesús? Yo y mi Padre somos uno. Significa que el Padre Dios está con nosotros a través de la Divina Presencia que está formada por dos rayos gemelos de alta evolución espiritual y el Padre Dios. Ellos han creado todos nuestros cuerpos y la Madre Dios ha creado nuestra alma. La amada presencia Yo Soy actúa dentro, a través y alrededor nuestro con su omnipotencia y si se lo pedimos disuelve todo lo que nos está haciendo daño. Nuestros Padres Cósmicos, al encargarse de nosotros como corrientes de vida hasta que logremos vivir en el cuerpo electrónico, están aprendiendo a ser Dios. Nuestro cuerpo electrónico, el último de la lámina, es creador, autoconsciente, concentrado, da la vida y está más allá de la dualidad. Es eterno, auto-luminoso, amoroso, entregado al servicio cósmico y poderoso porque tiene una voluntad y una mente superiores que le permite aparecer en cualquier lugar por proyección mental. Es conciencia pura que ha trascendido el ego, los deseos, la ignorancia, la rueda del samsara, de la reencarnación y el karma. Se ve joven aunque tenga muchos años, es feliz porque es autodeleitado, es fuerte porque es inmortal, es libre porque no tiene apegos, conoce las leyes universales y las vive, su acción es desinteresada y recta, es atemporal e inespacial, está lleno de gracia y bienaventuranza. Es el poder de Dios porque ha alcanzado la ascensión, tiene control mental, emocional y automaestría, la cooperación y la armonía. Cuando se una al cuerpo electrónico de su rayo gemelo, estarán listos para ser la divina presencia de sus hijos e hijas y siempre les dará el impulso para seguir adelante al pasar por todos los reinos porque sabe que ellos tienen en su interior potencialidades divinas latentes que irán desarrollando a su ritmo en el muy largo sendero de la evolución. Las leyes, la naturaleza misma sacan las limitaciones no constructivas, lo no provechoso y sin frutos, con el objeto de poner todo en orden, en armonía. Así el plan divino prosigue su curso hacia la evolución constructiva y engrandecedora de todo lo bueno. Yo les digo, el mundo será ascendido a una vida superior, no habrá más limitaciones y vivirán en cuerpos sutiles. La presencia crística habrá tomado el mando en todos los seres, se realizará la impersonalidad del yo soy que mora en silencio al unísono con toda la vida de todo el cosmos. El otro polo, polaridad siniestra, sabe que le queda poco tiempo, está haciendo esfuerzos desesperados por continuar en el planeta. Pero no pueden obstruir más la luz de la verdad que todo lo iluminará muy pronto. Les digo a mis alumnos, sean fuertes en el uno, en la verdad omnipotente y nada los perturbará en ningún momento. Recuerden lo que dijo el amado Sananda cuando estaba encarnado como Jesús, el Padre y yo somos uno. Entonces, al ser uno con el Padre, ¿no eres el Padre mismo? Sean uno con la divina presencia y en verdad serán esa misma presencia. Obedezcan a la bosqueda de la presencia que los guía por el sendero de la perfección. Busquen la calma interna, suban en conciencia por encima de la octava humana, manténganse firmemente anclados en su yo soy, no vacilen ni un segundo y estén en guardia serenos, para lo cual les doy este decreto. Yo soy la presencia guardiana que vela por mi bien y siempre está alerta. Yo soy el logro victorioso que señala el camino a seguir sin ningún estancamiento. Si no aceptamos que la verdad está en nosotros, no tenemos ninguna posibilidad de comprender la verdad que se nos expone. Es indispensable, en consecuencia, darse cuenta de que por la presencia yo soy en nosotros, podemos comprender la verdad que se nos da. Cuando pedimos la luz verde de la verdad, hay que guardar silencio y esperar. Es necesario que sepan que es imposible que no se les sea comunicada la verdad, porque están preparados para recibirla. Para llegar a la solución justa en todas las cosas, es necesario mantener en conciencia el poder de la presencia como el maestro interior que conoce la verdad. Con la atención fija en esta idea, conducimos la sabiduría de la presencia yo soy para que desarrolle una película de la solución que necesitamos en nuestra vida externa. La verdadera visión de la presencia es siempre la realidad, porque la presencia no puede ver la imperfección, siendo la perfección la ley exclusiva de su ser. Toda interrupción en la perfecta visión se debe a las nieblas de la conciencia humana que proyectan como una bruma sobre el lente interior. Cuando ustedes hayan comprendido la importancia de guardar la atención fija en la única presencia creadora, la presencia yo soy dentro, por encima y alrededor de ustedes, quedarán sorprendidos con la rapidez que llegan a ser maestros de su vida y de su entorno. En toda acción en la que el conductor tiene la visión clara, el éxito está asegurado. Entonces la visión interior se afirma y la seguridad de la realización del plan divino inunda la conciencia. Y desde el momento en que ustedes sepan qué debe hacerse, la mente externa debe tomar su partido y pasar a la ejecución, porque Dios tiene la necesidad de un vehículo, y si tienen la menor duda, llamen a la presencia en acción para que les dé más sabiduría. Así se trabaja con la mente superior. Decreten, Dios, poderosa presencia yo soy, que tu sabiduría gobierna este asunto ahora. Fin